Sí, bueno, veremos ahí qué decir el profe. En estos días estuvimos trabajando en base a lo que creemos que Guavira puede plantearnos. Obviamente que es una baja importante para nosotros la de Julio, porque es el capitán. Pero bueno, tanto a mí si me toca jugar como todo el equipo, tenemos que respaldar eso. Bueno, lo bueno en lo personal, tú dices que central, lateral, uno está listo para la fuerza, ¿no? Sí, si bien mi posición natural es la de central, el año pasado me tocó jugar todo el año de lateral. Soy un jugador que siempre está predispuesto a jugar donde el equipo más lo necesite. Así que nada, ahora sí te tengo que reconocer que estoy un poquito contento porque siento que voy a poder jugar en mi posición. Pero como te decía recién, siempre ahí para lo que toque, ¿no? Bueno, viene Guavira, es rival directo, así lo tiene que asumir seguramente, ¿no? Sí, nosotros sabemos también que ellos se juegan todo, sabemos que es el partido al que ellos le van a apuntar. Así que nada, vamos con la mentalidad de salir a ganar, de traer la clasificación. Y por ahí ya el último partido con Olway, estar un poquito más tranquilo en ese sentido, porque creo que si por ahí el sábado las cosas no se nos dan como queremos, se nos puede complicar bastante en las últimas fechas. Así que somos conscientes de que tenemos que ir con un buen resultado. Definitivamente. ¿Qué事 más te parfaito? Sí.